Hola, vamos a intentar en este caso hacer el típico juego del topo, ya sabéis ese juego donde aparece un topo y al hacerle un clic encima desaparece y sumamos puntos. Bien, lo primero que voy a hacer es cargarme el personaje que viene por defecto y el personaje que voy a utilizar va a ser este topo que he descargado de opengameart.com donde tenéis un montón de archivos bajo licencia GPL que podéis utilizar tan solo indicando el nombre del autor. Vamos a cargar la imagen que la tengo por aquí en medio en el escritorio, la vamos a hacer más pequeña y vamos a empezar con la programación que es la parte importante. Lo primero que vamos a hacer es que al empezar el topo va a aparecer en un lugar aleatorio de la pantalla, para eso le vamos a decir que vaya a un punto concreto de la X y la Y, este punto concreto va a ser un número al azar, un momento que lo pongo en castellano aquí, va a ser un número al azar, es decir, que vamos a decirle que cargue un número al azar en el caso de la Y entre el menos 180 que sería la parte de arriba y el 180 que sería la parte de abajo. Bien, y el caso de la X igual de la misma manera, un número que va del menos 240 al 240, de forma que cuando aprieto aquí cada vez va a aparecer en una posición aleatoria de la pantalla. Al mismo tiempo le voy a poner otro programa para decirle que cuando le hagamos un clic encima, pues representa que le hemos dado, con lo cual vamos a moverlo, vamos a hacerlo desaparecer, voy a apariencia, le digo que lo va a desaparecer, que esté desaparecido pues un segundo y que después vuelva a aparecer, pero en este caso le vamos a decir que aparezca en un lugar al azar, con lo cual copio esta instrucción de aquí, la coloco aquí y así cuando haga un clic aparece en otro lado, de forma que ahora cuando hago un clic encima desaparece un segundo, vuelve a aparecer, desaparece un segundo, vuelve a aparecer, bien. Bien, y lo único que me queda es hacer un contador con los puntos que voy generando, para ello creo la variable, le llamo puntos y al empezar le voy a decir que los puntos se pongan a cero y cada vez que le hago un clic al personaje le voy a decir que me suben los puntos, con lo cual ya lo tenemos, hago un clic, aparece, hago un clic, aparece y esto sería la base para hacer un juego de tipo el juego del topo o el mall mash, vamos gente, vamos aquí. əm.